Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El congresista de Renovación Popular y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto, tuvo una entrevista donde señaló que un grupo de manifestantes llegaron a su casa hasta en dos oportunidades a gritar y también a insultar. En medio de la crisis que atraviesa nuestro país, ante ello, él indicó que ejercería su poder y respondería con violencia ante un posible ataque a su familia. Escuchemos pues lo que dijo y déjenos saber lo que opinan aquí abajo en la cajita de comentarios. Ningún acto de violencia está bien, ninguno. Pueden pararse, como se ha parado en mi casa, he hecho ese paso, ¿no? He visto a un congresista que se queja, le he llamado porque se pararon en su casa y todo. En mi casa se ha parado ya dos veces a gritar, a insultar y todo. Bueno, déjalo que grite, grite. Yo no lo voté, los vecinos salieron y me lo votaron. Está bien. Pueden manifestarse, mientras no hayan actos de violencia, mientras a alguno no se le ocurra agarrar un piedro y romperte la luna en la casa, romper el carro, ahí sí pasa. Ahí habría que ver que es primero, ¿no? Si la bala es primero, si la piedra es primero, en fin. No vamos a llegar a ningún acuerdo sobre eso, pero... Pero tengo una cosa, Renato. Yo, por lo menos yo, no voy a permitir jamás que uno de estos vándalos, cuando quieran ejercer una violencia contra alguien de mi familia, yo sí le voy a meter bala. No tengo ningún problema con él. Bien, ante ello, pues, el periodista, ¿no?, Renato Cisneros, le indicó si estaba seguro de lo que había mencionado, siendo, pues, un legislador, por lo que confirmó lo manifestado. ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Siendo congresista de la República, ¿estaría dispuesto a disparar contra un ciudadano? Si ese ciudadano agarra una piedra, y es... Acá no existe la proporcionalidad cuando tú ejerces la autoridad. Si un ciudadano es capaz, o tú le llamas a un ciudadano, de ir con una piedra a querer dañar la integridad física de alguna familia, de mi esposa o de mi hija, yo no tengo ningún miramiento contra esa persona. Porque él no tiene ningún derecho. Porque yo no sé si esa piedra puede matar a mi hija. No voy a quedar con la idea. No, porque no hay proporcionalidad. ¿Y hay que disparar a la cabeza, al cuerpo, hay algún tipo de... No, la ventaja que uno tiene de ser militar es que uno no dispara a matar. ¿Y por qué? Bien, entonces, pues, ante ello también se le consultó por qué sí dispararon a matar en Ayacucho, ¿no? Él, pues, argumentó que se le preguntó a los que estuvieron a cargo. Además, dijo que se debe respetar los derechos humanos, no solo de una parte, y mencionó que la Coordinadora de Derechos Humanos no tendría, ¿no?, ningún caso de un efectivo policial o militar agredido en medio, pues, de las protestas. Y bien, déjanos saber lo que opinas aquí abajo en la cajita del chat en vivo y no olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!